Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Qué bueno saludarlos. El día de hoy vamos a hablar de vaporizadores, vapear o cigarrillos electrónicos. Vamos a conversar entre todos acerca de algunas preguntas que son fundamentales para aclarar el tema. Por ejemplo, ¿a quién le sirve vapear y a quién no? ¿Qué papel juega la nicotina en todo esto? ¿Qué efectos tiene en la salud física y en la salud mental? Soy Juan Camilo Cárdenas, psicólogo, especialista en adicciones, especialista en atención y gestión del estrés y hoy vamos a ir a profundizar frente a una moda mundial como lo son los vaporizadores. Arranco contándote acerca del origen de los vaporizadores y quiero contarte que esto fue creado específicamente para los fumadores. ¿Por qué para los fumadores? Porque cuando ellos se fumaban dos, tres cajetillas de cigarrillo, un equipo de médicos americanos en conjunto con una marca dijeron qué bueno reducir riesgo y daño y por tanto inventaron el famoso vaporizador con la intención de poder suministrarle a esos usuarios menos riesgo en las vías respiratorias pero sobre todo disminuir la conducta adictiva. Juan Camilo, entonces, ¿a quién le sirve y a quién no? Primer dato. Le sirve a un fumador pasarse del cigarrillo al vaporizador porque reduce riesgo y daño. ¿A quién no le sirve? A quien no, no le sirve a quien nunca en la vida haya fumado cigarrillo, a quien no tenga la conducta adictiva. El vaporizador fue creado como un mecanismo de dejar el cigarrillo paulatinamente. Por eso, cuando un adolescente simplemente por moda, porque ve a los familiares, porque ve a los amigos del colegio, definitivamente está haciendo un daño tremendo en todo lo que tiene que ver con su salud. Por eso, me voy para el segundo dato. El papel que juega la nicotina en todo esto. La gran cantidad de VAPER, cigarrillos electrónicos y vaporizadores vienen con nicotina. Y como vienen con nicotina, son responsables de la adicción. Acuérdate que la nicotina juega un papel determinante en lo que significa la adicción tabáquica. Por eso, cuando una persona consume nicotina, tiene y desarrolla incluso un asunto que se llama dependencia psicológica. No solamente la física a la nicotina, sino básicamente a lo que tiene que ver con la dependencia psicológica. Recuerda que muchos estudios dicen que la nicotina puede llegar a ser más potente en el desarrollo de la conducta adictiva que la misma cocaína. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, porque la dependencia psicológica hace que los seres humanos muchas veces digan es que para mí es muy importante tener, por ejemplo, el cigarrillo, porque ese cigarrillo me quita el frío, me quita el hambre. Es que básicamente me reduce el estrés. No es que sea verdad. Es lo que cree el cerebro frente a la dependencia psicológica. Como casi todos los vaporizadores contienen nicotina, aumentan y afectan directamente distintas esferas de la salud física y de la salud mental. Por eso, cuando una persona desarrolló una adicción a la nicotina, recuerden que está afectando su parte biológica y su parte mental. Por eso, cuando tienes un niño que dice, no, papá, mamá o un adolescente, es que yo lo hago pero sin nicotina. No importa. La nicotina genera un efecto muy importante y sobre todo genera deterioro de salud física y mental. Pero cuando lo haces, incluso sin nicotina, empiezas a generar afectación en las vías respiratorias y empiezas a desarrollar en ti una dependencia psicológica que no es necesaria. Entonces, observas a las personas diciendo, quienes consultan dicen, es que me hace mucha falta, es que yo como que siento más seguridad, es que eso es como una vía de escape. Se convierte en dependencia psicológica. ¿Qué efectos tiene la salud física, sobre todo, el tema de los vaporizadores? Pero sobre todo en ese grupo poblacional hay que prestarle más atención. ¿Cómo lo son los adolescentes y los adultos jóvenes? Pues te voy a contar algunas de esas afectaciones que producen, se producen directamente en el campo del cerebro. Resulta que retrasa la maduración de la corteza prefrontal, el vapor. Y a su vez, cuando tiene nicotina, mucho más. Retrasa la evolución de la corteza prefrontal. ¿Y qué es la corteza prefrontal? En donde está la memoria, la atención y donde se tiene la capacidad de planear, de generar simulación. Hoy día tenemos investigaciones como nos muestran que la nicotina hace ese deterioro notable en los seres humanos. Adicionalmente, hoy día sabemos que los niños y adolescentes que consumen vaporizador son el triple de vulnerables a terminar desarrollando una conducta tabáquica. Es decir, de pasar del vaporizador al cigarrillo. Mira lo que te estoy contando. Se inventó para que las personas dejen el cigarrillo. Pero hoy día sabemos que termina siendo contraproducente porque aumenta el consumo de cigarrillo en aquellos adolescentes que ni siquiera lo han probado y que a partir del VAPER ven la necesidad de hacer la transición. Importantísimo. Entonces, mira lo que pasa. Problemas de memoria, problemas de atención, en el estado de ánimo y en el control de los impulsos. Vas a ver que aquellos muchachos consumidores de VAPER, de cigarrillo electrónico, de vaporizador, son más impulsivos, tienen más arranque. Y en la etapa de adolescencia, si esto no se gestionó, serias dificultades van a aparecer. Juan Camilo, y desde el punto de vista físico, recuerden que sol por sí solo genera afectación. Y cuando hay presencia de nicotina, se empieza a generar mayor complejidad. Por eso, los efectos físicos son problemas cardíacos, dificultades respiratorias, aumento de los problemas cardíacos de la presión arterial y esos problemas respiratorios, disminución de las vellosidades que existen en las vías respiratorias y a su vez, mayor aparición de dificultades como asma, renitis y otras afecciones. Importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces lo vemos como inofensivo y termina siendo tremendamente contraproducente. ¿Qué es importante? Tener en cuenta que el VAPER no es necesario. Si usted está dejando de fumar, utilícelo, pero no sea flexible con los niños y adolescentes en permitírselo. Soy una persona que le hablo con claridad. No permita que sus hijos, niños o adolescentes, terminen consumiendo VAPER, cigarrillo electrónico. Cuéntele de qué se trata. No se los prohíba como tal, sino cuéntele de qué se trata y que sea una decisión en familia para poder generar una mejor salud para ellos y para toda la familia. Recuerde, es mejor no depender de nada. Recuerde, es mejor hacer la sustitución de la dopamina que genera, hormona del placer, este tipo de artefactos, por deporte, por compartir con los demás, por generar acciones que me van a facilitar no solamente quedarme en dopamina, sino ir a serotonina, que es la hormona de la felicidad, oxitocina, que es la hormona del amor y a su vez otros neurotransmisores que me ayuden a obtener bienestar. Espero que este video te haya sido de utilidad. Yo lo hago con todo el gusto. Si te pareció interesante, te voy a pedir que lo puedas decir en tus comentarios, lo puedas compartir o a su vez te puedas suscribir a cualquiera de los canales. Se les quiere mucho. Un abrazo. Chao.